más de 200 personas han desaparecido en cruceros desde el año 2020 gente que sube feliz tranquila a los barcos para pasar un buen rato unas vacaciones y después nada se sabe de ellos en este podcast de los audios de crucescribente vamos a hablar de uno de los casos más sorprendentes de desapariciones en buques de turismo de cruceros la desaparición de emiline bradley una mujer que se esfumó que de un momento a otro desapareció de la misma habitación en la que estaba que nunca ha sido encontrada y que muchos testigos afirman haber visto en varios lugares del mundo en lugares oscuros retorcidos en condiciones muy 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 perturbadoras así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final porque esto es los audios de crucescribente los cruceros son barcos gigantes de lujo son pequeñas ciudades adentro hay cines teatros restaurantes pistas de baile en el planeta se cree que hay 280 compañías navieras más o menos que llevan turismo y que tiene estos buques gigantescas las organizaciones gubernamentales han registrado hasta la fecha de hoy más de 30 mil 843 cruceros que ofrecen destinos a dos mil puertos y de verdad que hay una variedad muy amplia cuando usted se sube a un crucero es como entrar a un hotel de lujo flotante y hay ciertas condiciones que tristemente se prestan para un crimen perfecto o para una desaparición perfecta aunque los empleados de los cruceros están entrenados en socorrismo y muchos de ellos están especializados en salvar a alguien si cae al mar y hay sensores y alarmas en los más lujosos y los más avanzados lo cierto es que en cualquier momento alguien puede caer de un crucero o puede ser empujado o lanzado de un crucero y caer al mar y nadie se da cuenta que atrás por más que grite por más que de alguna manera pida socorro se pierde entre el mar no sé si esto le pasó a la protagonista de esta historia porque además es retorcido es extraño lo que le sucedió pues ha habido avistamientos como les dije al comienzo del podcast que son muy muy enigmáticos muy extraños que son un misterio sin resolver esta historia comienza en 1998 el año en el que se jugó el mundial de francia ese año francia quedó campeón y ese año la familia bradley quería tomar unas vacaciones estaban cansados agotados querían pasarla bien luego de años de estrés luego de tensiones ron e iba bradley pareja norteamericana invirtieron en el viaje de sus sueños y llevaron a sus hijos brad bradley y amy lind bradley era una familia típica norteamericana de clase alta que venía de un lugar que es el estado de virginia en donde tenían negocios y trabajaban fuertemente decidieron entonces tomar e invertir gran parte de sus ahorros en un crucero por el caribe no fue algo impulsivo fue una decisión planeada durante mucho tiempo ron bradley el padre estuvo mirando folletos en varios centros comerciales para encontrar el mejor barco el más económico y el que les diera mayores posibilidades decidió una ruta en el caribe y viajó en avión hasta puerto rico el 21 de marzo de 1998 él y toda su familia subieron por la pasarela del rapsody of the seas el rapsodia del mar de la compañía royal caribbean que estaba prácticamente nuevo está prácticamente no lo habían terminado construir en 1997 el año anterior y tiene una longitud todavía está en el mar de 279 metros y puede albergar o sea tiene adentro a 2416 pasajeros y más de 200 tripulantes el barco tiene confort o sea cuando ustedes suban si algún día pueden o ya lo han hecho al rapsody of the seas es realmente impresionante tiene salón de belleza spa gimnasio tres bares cuatro restaurantes teatro la compañía lo considera un crucero de clase vision royal caribbean dice que es clase vision que es como la clase intermedia el caso es que la familia bradley subió tranquila feliz sin sospechar lo que les iba a pasar pasaron los días mirando el mar tomando cócteles comían comían gran cantidad mariscos pescados pizzas fueron muchas veces a los teatros fueron muchas veces incluso un casino se arreglaban el cabello se tomaron una foto al llegar al puerto de aruba llegaron al puerto de aruba se tomaron una foto que es muy famosa tiene un salvavidas al frente que dice que es el puerto de aruba caminaron por esa isla de las antillas fueron a restaurantes incluso consideraron comprar joyas la pasaron muy pero muy bien especialmente amy la más pequeña que tenía 23 años en ese momento se veía muy feliz tenía el cabello corto era una mujer esbelta joven había trabajado un montón disfrutaba estar con sus padres no tenía ningún antecedente grave de uso de drogas de depresión de absolutamente nada la pasaba muy bien en la vida todos la veían sonreír no tuvo contacto con muchas personas fuera del grupo familiar no era alguien que se dedicara a tomar alcohol con desconocidos o que filtreara por allí no era un viaje familiar y no era una persona desenfrenada todo todo se veía normal hasta que algo extraño sucedió el 23 de marzo de 1998 la familia estuvo bailando muy animada Amy estuvo en la discoteca bailó dance música house electrónica la pasó bien observó las estrellas su hermano estaba allí su papá estaba allí y decidieron ir a la cubierta después durante la madrugada cansados un poco alcoholizados caminaron trastabillando por los pasillos blancos incolumnes limpiados todo el tiempo por el personal del crucero abrieron la puerta a la escotilla que los llevaba a su suite que era una suite con una cama grande grande una cama queen tenía también un pequeño escritorio un sanitario con su puerta y además un balcón que daba al océano esos balcones de los cruceros pequeños pero confortables en donde se puede ver el amanecer el sol descendiendo entre las olas las estrellas luminosas sobre el cielo entre las negruras la osa mayor la cruz del sur la estrella polar polaris dependiendo por donde naveguen dependiendo por donde crucen entre diferentes puertos sobre el oleaje allí dice su hermano ron que vio a Amy la última vez que la vio sentada tenía una pantaloneta sonreía estaba feliz sus ojos brillaban su cabello era corto negro 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 al igual que la noche y estaba sentada con su camisa corta eran las cinco y treinta y ocho minutos de la mañana ron salió por un segundo los padres estaban en otra habitación y cuando regresó y abrió la puerta observó al balcón y vio una imagen tétrica el vacío la silla estaba sola no había nadie allí no había nadie sentada donde estaba Amy no había nada absolutamente nada asustado ron bradley empezó a llamarla y a gritar le tocó la puerta a su padre y le dijo no sé dónde está emilín estaba sentada ahí y de repente ha desaparecido el papá se puso muy 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 mal y iba a bradley su esposa caminó angustiada entre los pasillos en busca de emilín y no la encontró no la encontró entonces le dijo a un guarda de seguridad lo que sucedía y se activó todo el sistema de seguridad del barco los agentes de seguridad de la royal caribbean buscaron palmo a palmo debajo de las sillas sobre todas las cubiertas tocaron las puertas en las escotillas de las personas que estaban durmiendo entraron y observaron en los baños en los techos y no había nada no había nada parecía que se lo hubiese tragado el mar parecía que se hubiera caído que se hubiese lanzado no se sabía por qué porque era una chica muy muy tranquila y aparentaba estar feliz los padres estaban completamente desconsolados las horas fueron pasando una dos tres cuatro cinco seis horas y el barco seguía deslizándose sobre el mar le pidieron al capitán que parara que por favor parara que se devolviera que la buscara pero el barco va muy rápido va a muchos nudos te corre muchos metros por minuto por segundo y no había nada no aparecía nada en el horizonte que pareciera humano pero es difícil mirar desde arriba por más que tengas binoculares y aparatos a una persona que ha caído de un crucero que muerte tan terrible debe ser quedar flotando allí entre el mar ahogarse perderse entre las profundidades en donde hay tiburones barracudas cangrejos que comen carne pocas horas después el barco llegó frente a la isla de curazao un paraíso un paraíso en las antillas playas llenas de peces de colores para hacer snorkel playas llenas de hoteles de lujo playas rodeadas de tiendas de comercio de una gran cantidad de restaurantes que le entregan a los comensales langostas crustáceos mariscos y la familia de emilín dijo no señores aquí nadie se baja del barco aquí pasa algo raro por favor revisemos el barco si bajamos la pasarela y la gente baja pueden de alguna manera desaparecer las evidencias si alguien la lanzó o dónde está dónde está mi hija gritaba según la mayoría de las crónicas iba bradley la mamá gritaba y gritaba y gritaba y dónde está su hermano ron la buscó por todas partes empezaron a llorar imagínense la angustia pero el capitán decidió bajar la pasarela no había nada que hacer había desaparecido eso pasa todo el tiempo en los cruceros 200 personas se han caído o desaparecido en los cruceros en el mar tanto que hay una asociación mundial para buscarlos hay incluso casos de personas que han lanzado a sus esposas para cobrar un seguro de vida gente que quiere hacer el mal y ve a alguien allí solo y lo empuja y se va como hacen en los metros algo aterrador el capitán no hizo caso bajo la pasarela bajo la compuerta y bajaron las personas entraron a curazao sellaron sus pasaportes y la pasaron bien muchos todos tomaron vieron el horizonte conocieron la isla se bañaron en las playas en el mar mientras la familia de y milín sufría sufría y sufría porque no la encontraban y ese sufrimiento siguió y siguió y siguió y siguió porque nunca volvió a aparecer la familia tomó un avión directo a virginia después de meses de estar allí después de semanas de búsqueda los agentes costeros la guardia costera antillana de curazao los pesqueros recorrieron palmo a palmo la zona y no encontraron nada si bien es difícil si bien es muy complicado muchas veces se han encontrado personas hay gente que ha caído de cruceros y ha estado 10 horas allí perdido entre el mar uno de los más famosos es james michael grimes un hombre de alabama en los estados unidos que tomó un crucero tenía 28 años en su momento y se cayó allá en el golfo de méxico y duró 15 horas 15 horas flotando entre el mar solas el cansancio la lipotimia que son los mareos y contra criaturas nadando bajo sus pies el hombre de alabama quien fue rescatado en el golfo de méxico tras haber sido reportado como desaparecido de un crucero de la carnival no sabe muy bien cómo terminó en el agua no sabe cómo terminó en el agua el señor grimes esto pasó en el año 2022 hace muy poco pero tampoco se sabe qué pasó con amy lynn bradley aunque hay extraños acontecimientos que se han desatado en los últimos años porque al menos un puñado de personas dicen haberla visto y eso vamos a hablar en la segunda parte de este podcast de los audios de cruz escribiente si les está gustando demen like ya mismo si les gustan estas narraciones mías demen like compartan toda la información que quieran de los audios de cruz escribiente por sus redes sociales les doy muchas gracias y escríbanme desde dónde están escuchándome y qué están haciendo este momento están manejando están planchando están mirando el horizonte están en un cero por qué no y escuchen lo que sigue porque en los siguientes minutos voy a narrar lo más extraño que para muchos es incluso a veces hasta paranormal que ha sucedido alrededor de este caso de amy lynn bradley y Desapareció Del crucero Rhapsody of the Sea En 1998 Amy Lynn Bradley Tenía 23 años Estaba acompañada de Ron Bradley Su padre, Eva Bradley su madre Y Brad Bradley su hermano Fue el 24 de marzo De 1998 Y desde entonces no se sabe Mucho de ella Su familia sigue buscándola Hasta el día de hoy Dice que puede entregar más de 25 mil dólares Por información de su paradero Las noches fueron avanzando Los años fueron cambiando Pasó del 99 al 2000 Llegó un nuevo milenio Y la familia sigue buscándola Hasta el día de hoy Han pasado más de 20 años Y no se sabe qué pasó Qué sucedió Pero si hay algo muy extraño Escuchen bien En 1998 Los principales noticieros El FBI La policía de Curacao La misma empresa Royal Caribbean Buscó a Amy Lynn Y la declaró Oficialmente Desaparecida Algunos meses después La mayoría de ellos Llegaron a la conclusión De que había tal vez caído O se había lanzado Y se había ahogado En el mar Caribe Sin embargo Algo muy extraño sucedió En 1999 Cuando un marinero Estadounidense Que trabajaba en un crucero Afirmó Haber visto Una mujer Parecida a Amy En un puerto De Venezuela Y no sólo eso Dijo Que Se veía un poco extraña Porque Caminaba Desorientada Sobre una playa Su cabello Se veía un poco más largo Tenía gafas oscuras Y estaba Completamente Demacrada También dio Algunos datos Muy interesantes Por ejemplo Que tenía Unos tatuajes Sobre el cuerpo Y realmente Después de esto La familia Confirmó Que ella tenía Una serie de tatuajes Para que la pudieran encontrar Entre ellas Una especie De lagartija Al lado del ombligo Un sol y una luna En la parte baja De la espalda Y un piercing En los labios También Amy Lee Tenía Una cicatriz Arriba Como la de Harry Potter Un poco Arriba de una ceja Sin embargo La información Fue desechada Y se pensó Que tal vez Era una broma cruel Pero algo más extraño Sucedió en 1999 Cuando un barco de guerra De los Estados Unidos Atracó Allí En esta zona De Curacao Y sus militares Bajaron A divertirse Y muchos de ellos Fueron a un burdel A un prostíbulo A donde había Mujeres Allí Trabajando Explotadas La mayoría Era un lugar Oscuro Era un lugar Con luces Con música Era un lugar Donde había mujeres De muchas nacionalidades Colombianas Caribeñas Venezolanas Incluso Norteamericanas Y europeas Que trabajaban allí En el trabajo sexual El hombre Se tomó unos tragos Se paró En la barra Y empezó A hablar con ellas Se reía Se divertía Ellas le contaban Anécdotas Algunas No hablaban inglés Algunas solo Hablaban español De repente Vio una mujer Era alta Era diferente A las demás Y se veía triste Sus ojos Estaban apagados Tristes 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 Se sentó Cruzó las piernas Se fumó un cigarrillo Según el testimonio Y en un momento En el que ya no estaban Los que vigilaban Los que observaban Se dirigió A este militar Porque se dio cuenta Que traía uniforme O por lo menos Que tenía aspecto De militar Tenía Una placa Identificación Colgando del cuello En una cadena De plata Y le dijo Ayúdeme Ayúdeme Estoy aquí Contra mi voluntad Ayúdeme Que no se den cuenta Que le estoy diciendo El soldado Quedó un poco asustado El marín Y le dijo Pero ¿Quién es usted? La mujer Guardó un momentico Silencio Observó el techo Observó el piso Y entre La música Alcanzó a decir Me llamo Amy Lynn Bradley El hombre dice Que salió de allí Que se fue de allí Y que Con el tiempo Buscó en internet Amy Lynn Bradley Y descubrió Que era la chica Desaparecida Del Rhapsody Of The Sea Un año Antes Llamó a la familia Pero no pudo ubicar bien El burdel No se pudo ubicar bien Incluso se contrataron A investigadores privados Y no encontraron nada Tal vez fue una broma Tal vez Solo es una leyenda urbana Pero el misterio Se volvió aún más terrible Días después Porque la gente Empezó a decir Que la veía En todas partes Algunos dicen Que la vieron Caminando En una playa En una playa De ahí de Curacao Que se veía muy mal Que se veía Trastocada Fue una mujer La que la vio Incluso llegó A grabar En video Y le entregó El video A la familia Los militares Los policías Vieron alguna similitud Pero descartaron Que fuera ella Se veía un poco diferente Aunque la familia Siguió insistiendo Que tenía un perfil similar Pero lo más raro Sucedió en el año 2005 Cuando Ron Su hermano Fue llamado Por su papá Que le dijo Algo raro pasó Algo raro pasó Ya han pasado siete años Y algo raro pasó El joven Que ya era Un adulto Y ya se casó Y ya tenía familia Fue hasta la casa De su padre Y observó La pantalla Del computador Que titilaba Y esto es Completamente verídico Y hay evidencias En internet Y en la pantalla Había algo sorprendente Algo muy raro Le habían enviado Un correo electrónico De alguien desconocido Que había usado Una IP falsa Que mostraba Una serie de fotografías La prensa habla de una Pero hay hasta tres En la que sale Una mujer Muy parecida A Amy Lynn Pero un poco más Envejecida Con el cabello Largo 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 Y crespo Y está acostada Sobre una cama Con ropa interior Está acostada allí Sonriendo Pero con la mirada Triste Sonriendo Pero con el rostro Lacónico Y parecía Ser ella Pero se veía rara Se veía extraña Maquillada Como si estuviese Siendo ofrecida A hombres Como si estuviese Siendo explotada Carnalmente Y las otras fotos Eran aún más extrañas Porque se le ve Posando En forma erótica Pero con Completo dolor Con completa Y tristeza Dolor Y tristeza Dolor Y tristeza El padre Publicó Las fotografías Un programa de televisión Se lo envió A la policía No se ha podido Saber Quién es esa mujer No se sabe Si es Amy Lynn Bradley Que está capturada O que estuvo Capturada Encerrada En una especie De hotel En un burdel Masivo Traficada Robada En medio De la noche En un crucero De lujo No sabemos Que sucedió Lo cierto Es que las fotos Están ahí Y el padre Asegura que Aunque no la reconoce Totalmente Tiene algo muy extraño Porque tiene Aparentemente La misma cicatriz Que tenía su hija Cuando era joven La que tenía Encima de la ceja Y que se insinúa En algunos momentos Los tatuajes Que ella tenía Aunque no se ven Claramente ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién envió esa foto? ¿Para qué la envió? Si alguien Tenía una fotografía ¿Por qué no testificar Y decir dónde está? Tal vez hay una mafia Que roba personas En los cruceros No tengo ni idea Lo cierto es que Las fotos están Lo cierto es que Los padres Siguen buscándola Lo cierto es que Hasta el día de hoy No se sabe Qué pasó con Amy Lynn Bradley En la actualidad Siguen los avistamientos En la actualidad Siguen habiendo Personas que dicen Que la ven Que la observan Que se la encuentran El último fue En Barbados En el año 2022 Una turista Que se bajó allí También en un crucero Recorrió las calles De las principales Poblaciones de Barbados El país de donde Viene Rihanna La cantante Se tomó también Unos tragos Y dice que En medio de un supermercado Vio una mujer Un poco ya mayor Con gafas oscuras Tenía una pañoleta En la cabeza Estaba allí Se veía extraña Estaba siendo vigilada Por dos hombres Y ella Pues dijo Algo raro Le está pasando Algo raro Pasa con estos hombres Ella se ve incómoda Serán sus escoltas Su guardaespaldas Tal vez sea Una persona famosa Y dice que Cuando se quedó Observándola Vio los rasgos De aquella mujer Perdida En mayo de 1998 Ahora envejecida Ahora un poco arrugada Ahora un poco Ocre Y le preguntó Buenas tardes Y ella respondió En inglés En un inglés Perfecto En un inglés Que ella considera Tiene el acento Del estado De Virginia Y lo más extraño Es que ella dice Que pudo ver Algunos de los tatuajes Sobre su piel Y que los hombres Al darse cuenta Que ella estaba Interactuando Con esta mujer Le pidieron Que saliera Que se fuera Era esta mujer Amy Lynn Bradley No tengo ni idea Lo cierto Es que Hasta el día de hoy No se sabe En donde está Y que cada año Caen cantidades De personas De los cruceros Uno de cada diez Es rescatado Muchos De sus cuerpos Quedan perdidos Entre las profundidades Muchos de ellos Siguen allí Esperando Por ser Rescatados Muchos Siguen allí Entre peces Algas Y corales Perdidos Para siempre Entre el reino De Poseidón De los cruceros De los cruceros Al final de esta historia Solo nos queda Una enseñanza Y es que En cualquier momento Cualquiera puede desaparecer Me decía un gran amigo Tulio Fernández No sé si voy a escuchar esto Que Él aprendió Esa lección Cuando murieron sus padres Y que le había dolido mucho Y que se dio cuenta Que nadie Va a estar en esta tierra Para siempre Y realmente A mí me da mucha tristeza Esta historia La he narrado Porque ustedes me han pedido Que la narre Y me lleva a reflexionar Antes de Hacer esa reflexión Quisiera decirles Que si ustedes Quieren contar Alguna historia Alguna vivencia Lo que hayan visto Con lo paranormal Si se han enfrentado Objetos voladores No identificados O sea lo que sea Pueden hacerlo Escribiéndome A mi correo Que es AECRUSN Arroba Yahoo.es Ahí me pueden escribir AECRUSNN Arroba Yahoo.es También me pueden seguir En mis redes sociales Como Arroba Cruz Escribiente Arroba Cruz Escribiente Twitter Instagram Facebook Lo que ustedes quieran Y aquí estoy con mis gatos Y hace poco Ahí están llorando Y los quieren saludar También a ustedes Y hace poco Estaba pensando en eso Que nosotros Somos muy frágiles Creemos que somos eternos Y no es así Todos estamos Pasando por momentos duros Pero cuando usted Ve desde afuera Esos momentos duros Son simplemente Tránsitos Porque los verdaderos problemas Son una gran enfermedad Y ni siquiera Porque podemos luchar Intentar Salvarnos Ayudar a quienes están mal Porque eso es lo que Tenemos que hacer Y por más que tengamos Una posición privilegiada Tengamos mucho dinero No podemos Dejar de ayudar A los demás Yo trato de ayudarles Enviando estos mensajes Finales Que también me sirven a mí Porque yo también A veces me siento mal Yo a veces me siento mal Pero yo digo Tengo que salir adelante Y lo he logrado Y cuesta Cambiar es muy duro Pero lo podemos hacer Entre todos Sobre todo cambiar Para mejorar Pero si no nos arriesgamos Pues no vamos a conseguir nada Alguna vez vi En un aeropuerto de Europa Muchos aviones Se veían todos bonitos Y dije Mira que bonito Se ve este aeropuerto Se lo dije A alguien que estaba En ese momento Ahí conmigo Creo que era mi hermana Y me dijo Los aviones se ven muy bonitos En tierra Pero están hechos para volar Así es lo mismo A veces no nos arriesgamos A hacer una llamada A decir que queremos Yo si me arriesgo siempre A hacer estos podcasts Desde otro lugar Del espacio y del tiempo ¿Sabe por qué? Porque yo quiero Que usted esté bien Quiero que escuche esto Y se divierte Y reflexione Porque usted Esté donde esté Yo lo quiero mucho